Hola, ¿qué tal? Tenemos excelentes noticias para toda la comunidad universitaria de nuestra Universidad del Pacífico. Por orden del señor Rector Arlen Valverde Solís, se amplían las fechas de pago de la matrícula financiera, quedando de la siguiente manera. Matrícula ordinaria hasta el próximo viernes 3 de febrero. Matrícula extraordinaria hasta el próximo 8 de febrero. La matrícula académica se podrá realizar hasta el próximo 10 de febrero. También vale la pena aclarar que las clases iniciaron hoy lunes 30 de enero y no hay ninguna dificultad. Ya la plataforma está funcionando y todos los estudiantes podrán empezar a hacer su matrícula e iniciamos clases normalmente hoy lunes 30 de enero.